Los tiempos verbales nos ayudan a ubicar una acción en el tiempo y saber quién es la persona que la realiza o la recibe. Pueden estar en pasado, presente o futuro. Pero, ¿qué ocurre cuando estas acciones no han sucedido y puede que no pasen nunca? ¿Qué forma verbal se utiliza para dar consejos o para decir que te gustaría haber hecho las cosas de otra manera? El subjuntivo. El modo subjuntivo es toda una gran familia de tiempos verbales, casi tan grande como el indicativo. Vamos a repasarlos. Tiempos simples. El presente simple de subjuntivo se usa para expresar un deseo, una posibilidad o una petición en tiempo actual. Ojalá Daniel estudie todos los jueves. Puede que apruebe si le pongo ganas. Tal vez llegue a tiempo. ¿Es correcto? ¿Tal vez llego a tiempo? Es un apaño. Utilizamos el presente de indicativo para expresar el futuro, porque la posibilidad, la hipótesis, ya está metida en el tal vez. Lo correcto en este caso es usar el modo subjuntivo. No le tengáis miedo. Pretérito imperfecto. Hace referencia a una posibilidad, que puede ser en pasado o presente. Sería genial si mi padre me trajera las zapatillas buenas. Ves que hay dos formas, trajera y trajese. Ambas son correctas. Veamos otro ejemplo. No creo que Adrián llamara a Marta el otro día. En este caso estamos utilizándolo para el pasado. Futuro simple. Este tiempo expresa un futuro desde un punto de vista sin garantías de que se cumplan. Es un tiempo verbal que se usa cada vez menos. Se puede ver en textos jurídicos. Quien cometiere delito será castigado. Lo que se hace mucho es usar equivocadamente el predérito imperfecto en su lugar, porque la diferencia es muy sutil. Veamos un ejemplo. Si yo fuere presidente cuando se acabe el mundo, es una opción futura e hipotética. Si yo fuera presidente en mitad de esta pandemia, la opción hipotética sucede en un mundo presente paralelo. Veamos el otro gran grupo, los tiempos compuestos. Como en el indicativo, los tiempos compuestos añaden el verbo auxiliar haber. Pretérito perfecto. Expresamos un hecho acabado que está relacionado con el presente. Tal vez él haya cogido el cargador. Puede que vosotros hayáis llegado demasiado tarde. Pretérito pluscuamperfecto. Es un tiempo que expresa acciones pasadas que tienen consecuencia en el presente. El famoso hubiera hubiese. Si ellos hubieran venido en sus bicis, ahora mismo ya estarían en casa. Ojo, en muchos sitios se utiliza habría en lugar de hubiera y es un error. Habría no es subjuntivo. No es probabilidad. Por eso sí está correcto en la segunda mitad de la frase. Si hubiera practicado más, habría aprobado. Futuro perfecto. Es un tiempo verbal que expresa acciones para afirmar un hecho futuro que ya se ha finalizado. Tal vez hubiere cantado si se me diese bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver un capítulo de una serie muy antigua. Quizá no la conocéis. Quiero que prestéis mucha atención a todo lo que ocurre. Y al final vais a escribir un consejo para los protagonistas. ¿Qué os ha parecido el vídeo? De acuerdo, como hemos hablado, toca escribir un consejo para los protagonistas. Quiero que escribáis un párrafo, una media página, donde expliquéis qué errores creéis que han cometido, cuáles son vuestras recomendaciones para evitarlos más adelante. ¿Y cuáles serán las ventajas de haceros caso a partir de ahora? Debéis utilizar los tiempos verbales adecuados para cada pregunta.